¡Muy bien! Si envías datos falsos, no vas a poner que sea tu identidad correcta, tu pastaporte correcto, puedes sacar una foto de internet, yo hice así, yo no envío mis datos. Esta es una plataforma que te va a dar el 11.5% anual, quiere decir un 0.05% diario, es muy poco lo que paga, por eso es que ha durado bastante. Si te vas aquí a su canal de YouTube oficial, tiene más de 6 meses subiendo vídeos, o sea que la plataforma tiene más de 6 meses pagando. También tiene un vídeo en español, aquí hay uno, así que pueden pedir y ver sus vídeos si te darás allá. Hoy, Shao Bank está pagando a los clientes de cada lado del mundo, que le dieron más gente para tomar control de las finanzas personales. Más o menos de 1,000 Shao empleados están subiendo para encontrar a los que vienen con estas ideas, por lo que ellos, en el momento en que ofrecen soluciones innovativas para que estas empresas puedan acceder a nuevas inversiones y asegurarse sin ningún problema, sin ningún problema para recargar, tú le dices aquí donde dice recargar el saldo, aquí ponen la cantidad en... Today, hand-in-hand with the economy, Shao Bank has developed recognized know-how in finance and investment to provide its clients with both the skills and security they need. Additionally, making socially beneficial ecosystem projects a reality. Because the mission of Shao Bank employees is very simple to make anything possible. I am truly delighted that Shao has created a boom in the bagging sector in Hong Kong and now around the world. It is important for our customers to have a diverse bank. That shall bank. At Shao, we understand that everything we do serve our customers in Hong Kong. We are the physician for our clients, investing for the future on neighborhood, while inspiring our people and supporting the local communities. We remain committed to our goal of helping more and more people achieve financial well-being. Jesus Christ takes out the same power of helping. We have also used them to help those who have been able to use for those who have been able to use people with the усл tener, who have been able to use your bank? And they are on the right to look at that. In the right order of helping out the customer, you can find a buyer of $4K to $40K to $SK a $SK. A $1K to $1K, for $1K to $1000K to $100K to $200K to $200K to $200K to $500K. estos tokens te lo puedes ganar por nivel de afilación del referido o también te lo puedes ganar aquí tenemos otras opciones hay un concurso en su telegram que se lo voy a dejar en la descripción el grupo donde dice atención esto fue el 8 de septiembre nuevo concurso están listos para recibir regalos por tus reseñas y compartir tu opinión sobre chau van escribe tu reseña sobre chau van y recibe un regalo le voy a decir una vez ya el vídeo queda hasta aquí en la descripción va a estar el link saben cómo invertir saben cómo retirar saben cuánto más a ganar saben que tiene seis meses pagando si ven que el vídeo se corta porque se me apagó la luz se me fue la computadora a la verga estoy bonito estoy peor ya que maduro se me apagó la luz se me fue la computadora maldición se me fue la luz se me apagó la computadora es que estoy loco por tantas veces que grabó este vídeo gracias a este gobierno de mierda igualito amo mi país no me voy a ir para el que me vaya a hacer ese comentario este ya hasta aquí queda el vídeo del registro ya te voy a mostrar son cosas que no importa si se va la luz ya no importa ya ya hasta aquí pueden dejar el vídeo más si no quieren seguir viendo pero si quieren seguir escuchando mi hija rechera se pueden quedar y seguir viendo el vídeo está listo para recibir regalos por tu recién y compartir tu opinión sobre chau van escribe tu reseña sobre chau y recibe un regalo y si tú un gran vídeo entonces recibes un por cinco cómo funciona comparte tus impresiones de chau van y le garantizamos mil toques por cada reseña en la siguiente plataforma truce pilar mil facebook mil google mil si te les hable mil youtube mil por eso pero eso no es todo haga una selfie hermosa de alta calidad reseña en vídeo sobre chau van al menos 60 segundos y recibirás fantásticos 5 mil toques como recompensas guau aquí tenemos donde subir la reseña truce pilo en la y joven youtube el concurso se desarrolla del primero al 30 de septiembre contribuir al desarrollo de la comunidad que debes saber para participar y recibir tu premio debe ser tenedor de bonos en chau van o sea tener una cuenta envíe un enlace captura pantalla de su reseña a nuestro grupo envíe una reseña en vídeo a nuestro grupo proporciona la dirección de correo electrónico que utilizó para registrarse en chau van una persona sólo puede participar una vez por servicio o una vez entre los pilo una vez en facebook una vez en google una vez en siete va a ver una vez en youtube hace un vídeo review no pierdan la oportunidad de ser parte de este emocionante con curso así que yo con este vídeo yo voy a poner el día y voy a poner mi correo le voy a poner participando así como esta persona que miren hizo una en truce pilo en el site va a ver no sé cuál es la página hizo una en chau va reviews me imagino esto parece la aplicación de proyectores no sé otros pilo no ha quitado los pilo en facebook en youtube también el canal de youtube hizo un comentario en su vídeo de canal de youtube o sea el comento en todo y aquí puso sus datos chau va en real cualquiera puede invertir en sus bonos y pedirles un préstamo vamos a ver cómo es de préstamo no sabía de eso aquí dice préstamo ahora que no se vaya la luz que el vídeo va a quedar hasta aquí chau van puede conseguir un préstamo con tipo de interés bajo ante cualquier situación contacta con nosotros si necesitas comprar una casa hacia reparaciones irte de viaje o montar un negocio con sede nos préstamos online y particulares y empresas de hong kong financiación para adquirir cualquier tipo de inmuebles hasta un máximo de 10 años préstamos desde 200 mil dólares son con ese vencimiento a partir de un año tasa de interés 9% de lo que vas a pagar tu anual solicita un préstamo en línea con una de las condiciones auta de tu perfil un sector se podrá en contacto contigo nombre apellido segundo nombre teléfono estoy de acuerdo como por aquí bucine número de pasaporte número de pasaporte fecha código y de fecha de nacimiento bueno no creo que a uno de nosotros que estamos en venezuela nos vaya a dar un préstamo un agente de hong kong al menos que no lo vaya a poner aquí en la página nosotros lo saquemos a cristo moneda si tú quieres ser vivo porque los venezolanos y los marcuchos somos más vivos que el coño y decimos pero yo me voy a tirar el coñazo prestar mil dólares y ahí me voy quien coño me va a atrapar si son mil dólares nadie me va a buscar bueno puedes hacerlo pero con tus datos falsos aquí con todo falso a ver si logra sacarle algo a este ponzi si logras hacerle la trampa pero no sé qué pedirán después de esto en verdad y no quiero que te lo vaya a dar tampoco no creo bonos tenemos aquí sus bonos global los bonos de la serie a son instrumentos financieros emitidos para recaudar fondo y para comparación lo va a tratar vamos a ver qué es esto los dos tipos de bonos vencimiento tres años cantidad de bonos 10 si queremos mínimo hay que comprar 10 bonos cada bono vale 80 dólares hongkones que genera un 0.45 por ciento diario y vence en tres años ok total tiene que invertir 3 mil 888 dólares hongkones para comprar los 10 bonos y vencen el 29 de agosto del 2026 ok balance si ponemos ustedes recientemente son 101 dólares aunque a el depósito ya vamos a depositar los dólares y aquí compramos el bono con los dólares que ya tenemos o que yo que sí porque quita el bono de 3200 que fue el que se compró para esta cuenta los dividiendo que ha generado y tenemos el otro tipo de bono que vale más caro un bono vale 508 vs 7 pero te genera el 0 55 por ciento diario qué diferencia tan grande hay le das comprar bono y listo ya tendrás el bono abierto este bueno que tengo yo dura también tres años el 72 80 y ya con eso estás listo eso es todo lo que tienes que hacer te vienes a depósitos o a cuenta más fácil recargar el saldo recargas el saldo luego te vas a bono compras el bono aquí ponen la cantidad de bonos que quiere comprar mínimo son 10 bonos que son 101 dólares y va a durar tres años el plazo aquí dice que el rendimiento diario entonces yo dije 0.05 no pero el 0 45 entonces está malo si el 11 por ciento anual no te puede dar 0 45 esto está malo está mal aquí está mal aquí pero vamos a hacer caso y vamos a decir que es el 0 45 0.45 por de 165 por 3 son 492 por ciento por ciento son 496 dólares que vamos a sacar en tres años ok ahí tienen gracias a dios no se me ha ido mal la luz no he tenido trabajo nada y si invierto hoy esos 100 dólares bien por el 0.45 por ciento 2 0 45 centavos de dólares entre 0.45 centavos de dólar en 222 días y entre 30 siete meses tú recuperas tu dinero y a partir de allí son ganancias y ya tiene seis meses pagando o sea que el que empezó el primer día todavía no ha recuperado su dinero así que vídeo de youtuber que tú veas aquí tengo muchos que son amigos míos pero vídeo de youtube que tú veas aquí primero que digan invierto tanto eso es falso invertí mil dólares inviertos 600 dólares eso es falso es mentira todo es patrocinio ok empezando por ahí no se dejen engañar por ningún youtube ni tampoco por mí me gusta ser muy claro más de 700 dólares ganado si este sitio lo ha ganado crédito inversiones milton pero es por los referidos ha metido tanta gente que le está generando comisiones a diarias y eso es en toda la plataforma es la idea de meter gente que uno gane con las comisiones de los referidos eso es normal pero lo que les quiero decir es que el que le diga no ya todo mi comunidad recuperó ya nadie puede salir estafado es mentira ninguno de estos youtubers ninguno te puede decir ya mi comunidad está a salvo por qué porque porque apenas tiene seis meses y chau van recupera tu dinero en siete meses así que si tú entras hoy como yo estoy desde hace una semana yo recupero apenas en siete meses según la cuenta que estoy sacando según este porcentaje que estoy sacando ok lo que no me cuadra es que a mí me generó 12 dólares en una semana y si es así yo recupero bien entre 12 ocho semanas en dos meses en dos meses entonces no sé aquí si me voy por este porcentaje son siete meses y me voy por lo que pagaron me pagaron a mí son dos meses así que déjeme abajo en la descripción nano está mal la cuenta está mala no es así porque si me voy aquí a transferencia el 2 de septiembre se abrió el depósito y el 9 ya yo tenía 100 al menos que bueno por referido no yo no metí de gente este es el primer vídeo que voy haciendo venga a ver todos estos vídeos lo único que les digo este último de bienestar financiero muy bueno y hagan el bono miren la gente aquí subiendo sus impresiones para ganarse esos cinco mil puntos 5 mil puntos es algo si yo pongo aquí vamos a ver 5.000 son 635 dólares son buenísimos así que yo voy a hacer este concurso que están ellos pidiendo que hagamos darle me gusta hacer todo y hacer este vídeo se firminen tiene que hacer un vídeo de 60 segundos diciendo apoyo a chauvan la mejor empresa de todas esto esto y aquello para que te den más rápido el bono de los 5 mil puntos ok sin más nada que decirles ya saben en la descripción te voy a dar lindo el referido 3 pienso mi hermano nano coin de sus cuatro canales para ofrecer a generar ingresos por internet no con nft nano reacciones y nano coin renovado ya lo saben inviertan dinero dispuesto a perder la plataforma está buena si paga si está pagando si cuánto más va a durar no lo sé adiós y tomará